El primer lugar 100 pesos, el segundo 50, el tercero 25, una coca, y el tercero una patada. Me atoran aquí la garganta. ¡Ah, cierto! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve! Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy ya por fin nos encontramos en México. No más que tenemos un reto pendiente, un reto que te hicieron a ti más que nada. Apenas me informó ayer Mario. Gracias a Yaki, que nos mandó dinero. Me dijo, hagan un reto tu papá, Paul y tú. Y pues venimos a cumplir el reto. Vamos a ver cuántos tacos nos comemos en dos minutos. Ok, me parece muy bien, Mario. ¿Quién los come en dos minutos o quién se los come primero, Mario? Porque puede que esos dos minutos sean mucho para alguien como nosotros, para mi papá, para mí o para ti. No más que va a haber un premio. El que gane, le vamos a dar 100 pesos. Bueno, está bien. 5 dólares, es algo bueno. 5 dólares. Es que Yaki, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yaki. Muchísimas gracias. Si gustan apoyar con más retos, pues ahí estamos. De todos modos, vamos a hacer más retos. Así que no se pierdan. ¿Pero cuántos tacos van a ser? No, pues vamos a pedir 15. Yo pienso que 15, ¿no? Pedimos 15 cada plato. 15 cada plato. ¿Cuántos crees que te coman en dos minutos? Realmente. Pide 16. 16. Sí, cada uno. En tres platos, 16. Vamos a pedir 16 tacos para... Porque a veces sí, sigan. Yo siento que van a faltar tacos. No, no creo. Vamos a ver. 120 segundos. 120 segundos. ¿Cuántos segundos se puede comer un taco? Vamos a ver. Vamos a pedir... Vamos a ver tres platos. En 10 segundos se come uno. En 10 segundos. 10. Son 150 segundos. Y no son 120 segundos los que vamos a pedir. 120 entre 10 son 12. De a 12 tacos. De a 10 segundos cada taco... No, también 15. Ah, entonces está bien. 16. Está haciendo las cuentas. Ajá. No, pero sí sale. Sí sale. 15 tacos. 15. A ver qué se los come en dos minutos. Si serían menos, si serían 5 segundos, serían 24. Bueno, aquí lo importante es que el tiempo es el que va a mandar. Exacto. A ver cuántos logras comerte en dos minutos. Sí. Yo nunca he medido el tiempo en cuántos segundos me como un taco. Pero... ¿Crees que en menos de 5? ¿Qué te parece? Pedimos 15, tres platos de 15. Sí, tres platos de 15. Para ver. Venga. Ya alguien se los saca de primero, es el ganador. De esos 100 pesos. De dos minutos de lo que más se come. Si se los come los 15, qué bueno. Exacto. Pero no creo, eh. Ok. Bueno, también decirles que para no desperdiciar comida. Eso es cierto. Y para no comer regula. No. Si no, lo que se lo llevamos ahí a la perra. No. No. Mejor se lo damos a mi mamá. No. No. Mírenlo, miren. Exacto, es que no. No, pero no se crean, no. Si vamos a pedir 15. No, pero como les digo, también es para no desperdiciar la comida. Sí, claro. Entonces hay que pedir 15. ¿Con agua o sin agua? No, sin agua. Sin agua, sin agua. 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 El agua ayuda mucho. Como es este, tortilla de maíz. Si no tienes agua, se complica más porque está más exquisito. Bueno, aunque son los aceitosos. No, pero la mayoría de tacos. Sin agua. Sin agua. Sin agua. Bueno, sin agua. Me parece bien. Yo digo que sin agua. Como si resbala. Si resbala, porque son tortillas del aceite. Lubrica. ¿Cuántos tacos te has comido? ¿Tú en una sola vez? ¿Cuántos? No, pues ya hicimos el reto aquí. Recuerda, no más que no recuerdo cuántos tacos. No, pero yo siento. No, pero calmadamente. Y yo gané. 8. Mucho, 7. Yo 8 o 10. Acuérdate que me comías los de mi papá. Pero fue más tiempo. Eran 3. Es que, haz de cuenta que la vez pasada no lo hicimos con tiempo. Nomás lo hicimos a ver quién se los comía primero. Primero, a ver quién ganaba. Ah, exacto. Pero duramos como unos 5 minutos. 4 o 5 minutos. O 5 minutos. O sea que, puede que sí. O sea que, puede que sí. Enséñales de allá, Paul. Como están haciendo la carne. Están haciendo todos los tacos ahí. Aquí es muy normal. Reconocido. Muy reconocido porque se llaman los tacos de perro. Aquí son los tacos de perro. Que no conocen aquí donde vivimos. Ciudad de México y que son nuevas en el canal. Aquí son los famosísimos tacos de perro. Pero fíjate que no son de perro. Así les llaman por... No sabemos. No sabemos. Exacto. Ellos dicen que son de perro, Mario. No, pero no. No, pero saben muy ricos. Está como cuando allá a El Salvador que fuimos que dicen la carne de chucho. Ah, exacto. Pero no es cierto. Es carne de res y de puerco. No, y luego comentarles, Mario. No sabemos. No sabemos, exacto. Bueno, entonces vamos a comentarles que aquí es muy famoso porque está abierto 24 horas. O sea, no descansan. Sí. También la madrugada venden ya que... Toda la noche. Toda la noche. Muchas personas, turistas, o sea, que vienen de los discos que están aquí a la izquierda. Pues vienen aquí directos. Los primeros 15. ¡Oh! Es como el tuyo. Sí, con salsa. La salsa vale. Para que lubrique la salsa. Sí, la salsa sí vale. Mira. ¡Oh! Esa salsa que no pica. No, ya vi que sí es cierto, Mario. Está bien 15. Qué bueno que tuvieron 15. No, pues es que en dos minutos sí te los acabas. Sí. No. Yo pienso que... Exacto. Son muchos. Mira, Paúl. Primer lugar 100 pesos. Segundo 50. Y el tercero 25. Una coca. El tercero una patada. Mira. Aquí está el chile. El que no pica y el que pica y también hay pepino y hay limón. Hay gente que se usa con limón y también hay pepino. En esa ocasión vamos a ganar con el pepino. Ya huele rico, ¿ah? Sí, tengo hambre. Para cuando quieran venir. Está aquí en el centro de Puerto Vallarta. Y ahora vamos a buscar la gasolinera del centro y la punta esquina. Sí. Está fácil. De hecho, miren. Ahí va un camión. De los del centro. Pregunten por los tacos de perro. Pregunten por tacos de perro. Incluso aparece en Google Maps. Los platos de perro. Los platos de perro. Así que vamos a que estén todos listos los platos y a empezar el reto. Sí. Comentarles que es la primera comida. No hemos comido nada desde ayer en la noche. Es el desayuno para nosotros. Es la primera comida del día. Exacto. O sea, no traemos nada. Está buena la competencia. Sí. Yo con salsita. Ahí ustedes voten por quién van. Por Paul, por mi papá o por mí. Qué rico. ¿Empezamos? A ver, tú di. A ver, vamos a empezar el reto, ¿eh? Una. Dos. ¿Sí sabes o no? No. Del reto, no. Dos minutos. ¿La caliente? Es mi vientre. ¿Eh? No me atreve, levanta. ¡Hm! ¡Mmm! Tenga me atingüedlo. Tenga me atingüedlo. Tenga me atingüedlo. ¡Maja me atingüedlo! Pa' de aguliar. ¡¡Maja! ¡Maja! ¡Dos minutos! Yo la mala costumbre de abrir las cosas ¡Un gusto! ¡Un gusto! Me supo pararme ¡Papagul! ¡Bien, bien! ¡Se toren! ¡Bien bueno! ¡Bien bueno! ¡Se mató ahora en la garganta! ¡Bríncame! ¡Ah, cierto! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve! Es un placer comerlos Oye, hasta el rato todo vacareado de brincar Tenía muchos sin comer tacos desde diciembre Con su vuelta ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya? ¡No puede ser! ¿Quién ganó? A ver, ¿cuántos se quedaron? A ver, pausa Yo aquí me quedé, mira La mitad de uno ¿Cuántos se quedaron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y medio Cuatro y medio ¡Tú! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce ¡Tú! A ver, tú Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡No! ¡Tú! ¡Tú! Entonces hay que darle hasta finalizar Un minuto más No, ya ganaste No, un minuto más Hay que darle más Un minuto más Un minuto ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya empezó! Ya empezó A ver, dale más ¿Para acabar, Nudo? No se puede ¿Ocupas? No se puede Caben más pelados ¿Ocupas no cebollados? Ajá Pero cuando se les parís No se hueleando Mmm, yo se hueleando Es muy bueno ¡Cancado! ¡No cabe esto! ¡Ay, güey! Se atoran Me los llevo cargados Es lo que se le echan carne Ya ¡Mmm! Es grande ¡Cuatro! ¿Cuatro o tres? Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro pa'ú En segundo lugar, Mario ¡Cuánto? A ver, a ver ¡Dos, cuatro, seis, siete! ¿Cuántos tienes? ¡Cuatro! Uno, dos, tres, siete Y tú, ¿cuántos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y medio Diez y medio ¡No! Ya no se comió nada de un minuto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Les gané. Rápido. Es que son competencias muy simples para mí ustedes. Ocupo aquí de verdad. Es que como dicen, la neta, se ven bien ricos y no quieren saborearlo. Se prefieren saborearlo, se ven bien ricos. Lo que viene de esto. Ocupo un competidor digno. Ahí para que alguien quiera salir, un contrincante que viva aquí en la zona de Puerto Vallarta. A ver si es cierto. Queremos hacer un reto. Igual cuando viajemos a otra parte. A ver, cuando venden tacos. O en donde venden tacos en otra parte de México. Y si vamos para allá, a ver si sale un competidor. Eso sería bueno. Hay que ver en ese video. 11 tacos en tres minutos. Ya merece un agua, ¿no? No, es un agua. Dijo que es un agua. Es un agua. No, es así. Como que traigo a tu hora de un pedazo de carne. Yo puedo comer más. Son 15, ¿verdad? Sí, son 15. Pásenme con otros 5. No, pero espérame. Ya voy a entregar el premio. Y ahora sí. Para que vea a Jackie que sí cumplo. Primer lugar fue Paul. Le vamos a dar... A ver, ¿tú quedas en segundo? 100 pesos de premio. Ella dijo que 100 pesos. A mi papá como quedó en tercer lugar, le vamos a dar 50 pesos. No, eran 25. ¿Cómo es que lo traigo? ¿Verdad de 20? Es de 20. Un dólar. Ganó un dólar. Y para mí, 50 pesos. ¿Está bien? Ya ves. Pues sí, la verdad sí. 2 dólares y medio. 2 dólares y medio. Gracias, Jackie. Fue... Jackie, muchas gracias. Fueron 5 dólares. 2 dólares y medio y... ¿Cuánto? Un dólar. Exacto. No, la verdad estuvo chido el reto. Este... Con un minuto más me los acabo. Ajá, un minuto. En 4 minutos te acabas los 15. Muchas gracias por mandarnos, Jackie. Este, fue un reto agradable. Claro, gracias mucho. Y de verdad, muchísimas gracias también a todos ustedes por ver el video. Esperemos les haya gustado este video. Ajá, exacto. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. También recorren, Mario, a seguirnos en Instagram, Facebook y... TikTok. Exacto. Así que... Nos vemos. Muchísimas gracias, Jackie. Y también vayan al canal. A mi papá. Acabamos de hacer un video el miércoles. Bueno, hace dos días. Vayan a verlo. Para que vayan a verlo. Está chido. También vayan a ver el detrás que lo hicimos hace dos días. Así que, nos vemos. Gracias, Jackie. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.